En el final vamos a la pantalla de la pantalla de aca. Contamos un poco lo básico y después ya practicamos. Porque si te meten un tiro a ti y que eres uno de los que los puedes contar o valquiria... Mejor que me los metan a mi y se hace falta... Bueno pues venga, tiros de aquí, venga. Mételo en la pantalla. No le metas más Que ya lleva dos agujericos buenos A ver, a ver Serco, mira Arkham más o menos ya tiene una idea Porque ha estado escuchando varias veces Lo primero Si queréis os paso aquí un link O si no os explico yo rápidamente Lo que más vais a usar Mira Serco, lo principal Las heridas de balas sí o sí Vas a tener que usar Con el nuevo sistema médico No, no Con el nuevo sistema médico Usa o Las de campaña O Que son los vendajes básicos de toda la vida O puedes usar las quicklots Ahora con el sistema Con los demás de elástica Yo no me encargo No, elástica sí Elástica son para cortes Y otras cosas que no te dan nada que ver con Con impacto de bala Usa quicklots y elástica Con quicklots y elástica te apañas Las que no hay que usar nunca son las compresivas El médico lo puede llevar Y la suele llevar de vez en cuando Pero Porque antes tenían mucho uso Hay una tabla por ahí Que antes Que antes curaba mucho las heridas Pero ahora ya la nueva tabla apenas cura No te merece la pena Y JM Ahora con el nuevo sistema médico Para tiros y demás elástica Y para el resto quicklots Si no sabes lo que usar Quicklots, quicklots, quicklots El mejor ratio Para todas las heridas Es un ratio medio ¿No? Supongo Sí JM Con el nuevo sistema médico Es muy recomendable También llevar Las básicas Las compresas de campaña Es que ahora mismo que yo piense Hay aparte No, solo para tiros Sí Solo para tiros Vale, una vez Si tú te metes en el personaje Y estás aquí Mirándolo ¿Vale? A la izquierda ves como una tablita ¿No? Que te pone heridas Según la parte del cuerpo Te salen las heridas que tiene Sí Vale, ya sabes Cómo van las morfinas ¿Sabes para qué van las epinefrinas Y todo eso? Sí Vale Pues luego La sangre Es tan fácil Como cuando deje de sangrar Le metes un chute De salino De solución salina Si te pone Que ha perdido mucha sangre Si no Pues no es necesario Una cosa Una cosa Cuéntalo Todo Poco a poco Despacio Porque Arhan Quisaba enterar Pero también Aunque ya Más o menos Más o menos Lo domino Vale, vale Bueno, pues si tienes alguna duda Yo lo explico también Vale, vale Métale otros dos tiros tú Y cargarte No hay problema Si, no hay problema Faltan el que es quirúrgico ¿No? Que las tienen Sí, sí Espérate que hará faltado cosas Mete primero los dos tiros Y luego pasamos a Aquí de primer auxilio Y quirúrgico Y tal Yo creo que uno es de vale No hay falta Le metas dos en las piernas Bueno, si te has dado cuenta Serco Antes cuando le estabas vendando Al vendarlo Salía como una B Y la herida que has vendado ¿Verdad? Sí Vale Pues eso Es ahora lo que vamos a usar El kit quirúrgico Que básicamente es para suturar las heridas Básicamente las cierra Y no se vuelvan a abrir Correcto No hay falta tenerlas todas Vendadas ¿Vale? Aunque vende una Y le metas al kit quirúrgico Esa automáticamente se cierra Pero las otras no O sea que Entonces El menú médico Con las tablas y todo eso No está actualizado ¿No? Los daños Y la eficiencia Sí, sí Está actualizado La tabla esa Te dice cuál Tiene más posibilidad De reabrirse Y cuál no Está bien puesta ¿Y de dónde pon yo Saqué yo La tabla que tengo? Espera Te paso Te paso link del foro Y eso ha ido cambiando Mira No, no Si la saqué hace poco Del foro Bueno Serco Te lo he puesto por ahí El caso Una vez que ya Estén vendadas las heridas Lo único que voy a hacer Es Te vas a torso Creo que era Y desde el torso Te pones a aplicar Kit quirúrgico Y ya automáticamente Esperas Sí Automáticamente esperas Y Y se le cierran las heridas Eso es lo primero En el caso de que Estuvieras inconsciente De que estuvieras en el suelo Después de hacer Todo De vendarle las heridas De dejarlo De suturársela Hay que añadirle Un kit de primero auxilio Vaya mierda tío La compresión Es verdad que no hace una mierda No, no hace nada Es gilipolle O sea Cuando están azul Las piernas Hay que aplicar Del kit quirúrgico ¿No? Lo que hay que aplicar En la pierna También se puede aplicar O sea O sea El dibujito Del queco Sí Vale Cuando Cuando está Vendado Salen azules Y cuando está Digamos Cuero del todo Queda en blanco Como a principio Sí Correcto Pues entonces Le venda la herida Pero Siempre es necesario Utilizar el kit quirúrgico Sí Porque si no Lo más posible Que se reabran la herida Y vuelva a sangrar Y tal Que volver a curarlo Lo digo por el gasto Porque si lo empiezan a usar Y venga Y venga Y venga Al final No, no El kit quirúrgico No se gasta No se gasta Con que te eche uno Es más que suficiente Con ese cura todo No se consume Bueno En el caso De que De que Gunge Estuviera inconsciente Lo que hay que hacer Es El proceso Que hemos dicho antes Vendarle Sunturarle herida Y tal No No hace falta Que le revinten la cabeza Y luego Nada Ya Ya Entre los dos Os habéis metido En el En los hoté médico ¿Verdad? Sí Nada No ¿Y tú Garkhan? ¿El qué? ¿Verdad? ¿Estás metido en el Lote médico? Sí Garkhan sí Ah Sí Tú Véndale Cerco Ahora yo le vendo Es importante Que os pongáis de acuerdo Yo estoy vendándole la cabeza Sí, sí Ya Que eso no lo has dicho Cuando tienes mucha herida Eso sí Y tienes mucho burro Te merece la pena poner Torniquete Si no No Te pongo en tono Garkhan Lo de los torniquetes Te sirve sobre todo Para cuando estás en medio De un combate Están tiroteando por todos lados Tienes muchos heridos Entonces lo que vas haciendo Es meter torniquetes Levantar las dos hostias Y salir echando hostias de allí Porque si te pones A curar todas las heridas A suturarlas y tal Te tiran la vida A lo mejor tienes a 10 heridos más Por ejemplo Por exagerar Y no te da tiempo a todo Entonces pues le metes torniquetes Un pase rápido Correcto Pero Bueno, sí Y lo de lo ¿Veis cómo van cambiando Las heridas? Sí Lo que ahora Antes de De hacerle el kit quirúrgico Le hago la sangre No, al revés No, al revés La sangre es lo último Primero lo vendas Espera un momento Que lo acabo de vendar Le hace el kit quirúrgico Y lo levantas Si ves que llevas mucho tiempo muerto Mucho tiempo caído Te interesa Primero hacerle unos primeros auxilios Para que se levante Y después Va a salir el kit quirúrgico Depende Porque el kit quirúrgico Si sigue caído puede morir En principio ya te puedes meter El kit quirúrgico Vale, yo ya le he curado la pierna No, tú no puedes ser con Porque no está en el slot de médico Entonces El kit quirúrgico ya se lo ha puesto Ahora el primero auxilio Y ahora el primero auxilio Y después la sangre Ah, y la morfina Dejarlo para último Y todo cuando ya esté en pie No le metáis una morfina Porque lo que hace es Bajarle las pulsaciones Y pues Si las tiene El RCP es para que no Pues si está caído Y no hay un médico cercano Le está haciendo RCP Hasta que llegue el médico Básicamente es para que no Se lo tienes que hacer De manera continua Si dejáis de hacer RCP Se muere O sea O sea Que cuando haya un tío Que lleve mucho tiempo caído Un tío haciéndole RCP Continuo, continuo, continuo Mientras que el otro lo levanta Correcto Vale Si le miráis Si le hacéis un examen Está todo ok Ahora mismo está todo ok Si le podréis hacer un examen Cuando tenga algo caído Veréis que ha perdido mucha sangre O lo típico, ¿no? Vale Pues ya está Vale, entonces Para resumir un poquito Lo primero las vendas Que si es de disparo Es un Kuikloy Si no la básica Después se satura Después se le reanima Y después lo último Se le pone la sangre Lleva mucho tiempo caído Primero se le reanima Y después se le reanima El quirúrgico no remonta la sangre, ¿no? No No, no, que va ¿Cuál era el otro de la C? El antiguo de la C No tengo ni idea No usábamos antes uno No había quirúrgico AGM o algo así Ah, sí, el AGM Es que eso era una chetada Porque podías cogerlo de un principio Y ponerlo como nuevo Y la sangre es nueva Y era un rollo La sangre sigue sin funcionar Da igual que le metas salino Que le metas sangre Que le metas suero Da igual Todo es lo mismo, ¿eh? Vale Ok ¿Y ya está? Sí, ya está Sí, más o menos lo básico que vais a usar Yo lo que hago La epinefrina básicamente La uso para subirle las pulsaciones De cuando Tú le tomas las pulsaciones A una persona que está caída Y te pone que no tiene pulsación O que no tiene Frecuencia cardíaca o algo así Le metes una epinefrina Y como que te puede ayudar también a levantarla Se te puede hacer más fácil Y luego si te has levantado un médico O te acabas de levantar Y escuchas tu corazón Que se te escuchan muchas veces los latidos Te metes una epinefrina y se te quita Yo la epinefrina ni la uso Bueno, ya lo digo Para los usos más o menos que te puede servir Cuando escuchas un poco el corazón Porque te has levantado y te has metido una morfina Aguantad un poco Aguantad dos minutos Sí, pero te puedes desmarcar Correr o lo que sea No suele, no suele Cuando te has puesto morfina Si te has puesto tres de morfina, sí Pero si te has puesto una de morfina Y si te doy el corazón Aguantad un minuto Porque sin epinefrina Lo normal es que al minuto Deje de latir el corazón Ya, pero yo por si acaso Siempre la uso En el caso de tener Pues la podéis usar Que no pasa nada ¿Alguien sabe cómo cambiar el botón Para el... A señalarle? Eh... En opciones... Configurar creo que era Controles Configure addons Y luego no me acuerdo ya A ver si lo encuentro Porque... Y ya está Bueno, más o menos claro, ¿no? El tema... El tema de la América Sí, de todos modos Se consigue todo con la práctica O sea que esto es tontería Sí, más o menos De eso me ha sonado Podría cambiar un poquito Si luego pasa como todo Verá una lida Vosotros pensáis Que pone herida de bala Y le metéis O... Si tenéis compresa de campaña Le metéis una compresa de campaña O una quickcloth Da igual Ambas son buenas Para herida de bala Ahora con el sistema médico que hay Como te metan Como tengas 20 heridas No te levantan Antes con 20 heridas Y paciencia te levantaban Ahora con 20 heridas Y nada No te levantan Estás prácticamente muerto No te creas JM Si hay alguien haciendo el RCP Lo levantan Vale, ya está Ya lo he cambiado Ahora puede hacer así O la epinefrina Que también son buenas para eso JM Para que no se te muera Venga, volvemos a base Vale, ahora me ha sucedido a mí Para levantarlo Aquí te... Pues mira, cuando está en el suelo Te va al torso Y le da a usar Equipos de primer auxilio Eso sí se gasta Eso sí se gasta, ¿eh? No Solo el médico Aquí, aquí O sea, los primeros Vale, vale ¿Ya está? Vale Mierda Vale, vamos a ver Ah, pues los he marcado ahí Eh, oye, una duda ¿Me salgo y me pongo en el médico o qué? Nada, déjalo Voy... No Ah, vale Porque me pongo como fusil en el normal, ¿no? Bueno, no sé la parte ¿Qué lleva? Vale No he puesto acá Vale Vale Eh... ¿Qué queríais practicar acá también, eh? ¿No? ¿Tú el balcón? Sí Esto ya... Después... Vale, he puesto uno Uno solo Vale ¿Para que tengáis buenos cobertivos? ¿Y hay enemigos? Claro Es que sí No, no, no Sí, sí Hay enemigos Voy a ponerme de gris Oye, hay... Así algo Bueno, ahí yo De todas copas Tengo un safari Con el deduzo Y ya lo llevaba Y ya lo llevaba O vais a hablar Una pregunta Bueno, la antropina ¿Veis que le llamo también? ¿Tiene el balón? No No, eso no lo hace La que? Antropina Cuando... Cuando os llenan En esto no sé Eran sí ¿Veis que tenéis apartado este blanco muy fuerte? Eso es que tenéis color Y os podéis disparar Para que a lo mejor antes de por el final Las metes en la mano Sí, la antropina y la antropina Sí, lo pueden apuntar a la otra La antropina yo creo que es Por si tienes el pulso muy alto Como que cuando te estás escuchando el corazón En vez de meterte la pinefrina Te metes también la antropina No sé Una opción, creo No lo sé No lo sé seguro Sí, creo que sí Pero no la usamos Vale, pone... Usado en el escenario En el BQ Esto para alma química y eso ¿No? Sí, bueno Pues... Arham y Sercom vais de rojo ¿Vale? Yo que sé Arham que sea 2 Sercom 4 Ok Y Valky JM de azul Vale Por si eso JM tú eres médico, ¿no? Sí Vale, pues tú te vienes conmigo Y luego va con Con Valky Ya ¿Ya que me pongo un head? De azul No, no, pero aparte Aparte de azul Ya, ya Algún roll, digo No A ver Vamos a A pegar 4 tiros Al final habrá Píllate una T Para cargarte el Un RPG 7 Vale, pues sí Habrá que empezar a usarlo Porque si no No, no Venga, pues Vamos a ir Muy Y 8, ¿no? Andando lentamente Vamos hasta la carretera Vamos a hacer 4 formaciones Hasta llegar hasta ahí ¿Qué más o menos? Están 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 Entre las flechas rojas Y la marca Están Venga Venga Bueno, hasta la carretera Vamos Vamos a hacer una columna Dirección 40 Va de detrás mío Venga Situaros Las posiciones correctas Entiendo que es el número ¿No? Es que no me lo he dicho Sí Correcto Si te miras las formaciones de Levi Verás que coloca La radio ¿Sabes cuál es nuestra frecuencia de radio? Sí Abre siempre el líder Y venga Venga, ven Adelante También vamos intercalado Para el verde último ¿Cómo sería? Esto es lo que siempre me dudo Que los esquemitas Son 4 Si es Está muy fácil Es 1, 2, 3, 4 Y 5 Que es rojo y azul Y 6, 7 Son los últimos Y acaba 8 Que es el médico O sea, 1 y 8 son oro Y verde son los dos Que van delante del médico Correcto Vale Esto es la columna Vale La fila es lo mismo Pero son por binomios Ya no va por números Sino que es rojo delante El médico ¿Cómo está? El binomio del otro con el hombro Va en medio de la formación Que nuevamente es para protegerlo Sí Si te acuerdas Esto sí le vea Ah Es que esto no lo sabía, coño Sí Escucha, escucha esto Porque está explicando Cuando hacíamos las formaciones en la selva Vale El binomio del líder Médico Iba dentro de la columna Dentro de la formación Vale Esa es la fila Esa es la fila Es lo mismo que los pareos de colores juntos Exacto Va rojo delante El binomio del líder Que nuevamente es oro Después azul Y termina verde Esto siendo siete tíos Vale Vale Esto es un poco, digamos Basado De las columnas O sea, la marcha, digamos Puede ser columna En terreno, digamos Tupido y tal Como el otro día Pues solemos usar cuña Hacemos fila Exacto La cuña Normalmente Vale Abre normalmente el líder Pero también a veces Va detrás con el médico Pero normalmente la cuña abre el líder Y por detrás del líder O sea, dentro de la cuña va el médico ¿Vale? Y el médico es el que va mirando todo el rato A retaguardia Y la cuña El resto Binomios Pues como siempre ¿Vale? El rojo Son pares Siempre Cubren Derecha ¿Vale? Las reglas Las reglas Digamos Básicas O normales Es que rojo Siempre la derecha Y azul izquierda ¿Vale? Siempre digamos que hay que posicionarse rojo y azul Eso es lo teórico Otra cosa es que Sobre la marcha Sobre la marcha Se cambia ¿Vale? Pero normalmente Incluso en los movimientos Y también son los sectores que tienes que cubrir ¿Vale? Los números pares Tú quédate siempre con los números pares Siempre el sector derecho Tu flanco derecho Tu lado derecho De tu avance ¿Vale? Del movimiento De la unidad Y azul Pues el El lado izquierdo ¿Vale? Y si fuéramos en fila Meden columna ¿Los dos rojos miramos por el mismo lado Para la derecha también? No No, en este caso enfrente Eso es Es el número pares Pero de la formación Sí Sí Bueno Pero en principio La fila O sea El rojo ¿Vale? Va adelante El que va adelante Mira de enfrente Sí, claro Eso sí Que sigue siendo par Mira a la derecha Y en teoría El uno Que es impar Que va dentro Mira a la izquierda El Ocho Que sería Miraría a la derecha O sea Se van a alternar Bueno Sí, sería igual En la fila En la fila Se va alternando Sí, en el orden Que estés en la fila Te pueden mirar hacia un lado Exacto Hasta que Realmente Normalmente Los movimientos De columna Son para desplazamiento Excepto la fila Dentro del bosque Que ya viste Que bosco En el paso pesado Y que era para proteger Al médico Y el link Y ya está Poca más Perfil alto Es Como estamos Y perfil bajo Es De las líneas Básicamente Son las Instrucciones básicas Bueno Aparte de las Otras formaciones Lo más importante También es la línea ¿Vale? La línea Que se Se acostumbra a usar Para tomar una cima Para ganar Digamos Potencia De ataque Simultáneo Se forma una línea Para que Digamos Todos tengamos La misma distancia Del enemigo ¿Vale sería igual? ¿No se pone a la derecha? Normalmente La línea Quien marca La ruta Y marca Digamos La orientación Es el líder Que es el 1 Y va por el medio Y el médico Va por detrás Siempre De la línea O sea Que está fuera de la línea Por detrás de él Sí, sí, sí Y exactamente Lo que hemos hablado Rojo derecha Azul izquierda Y verde Verde iría detrás también En caso de Verde En este caso Sí que va uno En cada punta Vale, los extremos Esa no la pregunta Verde el otro día Estaba yo bien Verde es 6 y 7 Pues 6 iría A la punta derecha Y 7 a la punta izquierda Esto, digamos Es la teoría Pero que bueno Que eso ya luego Depende de la situación Claro Muchas veces Lo que sí En las formaciones Yo diría que Te tienes que fijar más En el número Más que en el color Porque te pueden liar ¿No? Supongo Sí Correcto Y Eso es la teoría Lo que pasa es que normalmente Cuando jugamos Verde Suele ser Otra unidad Que da apoyo ¿Vale? Sí Que puede ser Tirador O MG Entonces La posición que ocupan Normalmente En las líneas Es un binomio más Que se pondrá Depende del flanco Que esté ocupando En ese momento O sea que es una cuestión De adaptarse también Vale Esto lo marca Mucho el líder Sí, ya, ya Yo sé que como Ustedes vais siempre Diciendo Verde aquí Lo único Lo único Que sí Que tenéis que tener En cuenta Es que Levi Las formaciones Son así ¿Vale? Y si os piden Hacer una fila Y os toca Si esos 6 o 7 Os tenéis que poner Donde dice El manual Exactamente El número El número Te pondrá en cabeza Vamos No sé Mou Si quieres añadir Alguna cosilla Mou Exacto Vale La otra La otra también Aparte de la línea Es lo que se llama Línea de tiradores ¿Vale? Protegen al líder Y médico Exactamente Que es Ir por binomios Y líder y médico Va por detrás Entonces El asalto Lo hacen realmente Los binomios Azul rojo Y verde Y verde igual Verde en las puntas 7 izquierda Y 6 en la derecha Sí Va Esto es lo que llamamos Lo más importante Entonces hay Ya lo que es La escalón derecho Diagonal derecha Y cosas de estas Que Pocas veces se usan Pensé que son media cuña Y sería igual El orden El líder abriendo Y en uno Lo tengo El orden Digamos El escalón Es por binomios O sea Abre rojo Azul medio Verde cierra Y el líder Y Médico Esto normalmente Lo usamos Cuando Yo que sé Si tienes un flanco Que hay costa Y sabes que Nadie te va a venir Por un flanco Concreto Y es muy importante Reforzar un flanco De enemigo Pues La disposición De la escalón Te permite Cubrir ampliamente Una zona ¿Vale? Que sabes que Por tu lado Digamos Que no tienes El escalón No te va a venir Nadie Claro El escalón Es la diagonal Pero lo mismo Como protegiendo En teoría Entonces las otras dos formaciones Que también se usen más Ya dentro de Ambiente urbano Son las dobles columnas Y las dobles filas ¿Vale? Que esto Dos derechas Y a su izquierda Aquí sí que es muy Muy importante Cubrir muy bien ¿Vale? Porque en un medio urbano Realmente te pueden Saler por las ventanas Y Te salen encima Si no estás mirando Cuando te sale por la ventana Disparan ellos primero O sea Es muy muy importante Cubrir realmente Los sectores Cuando Cuando vais en doble columna O donde le dicen Y el perímetro es el otro ¿Vale? El perímetro es el típico Básicamente Cuando el líder Tiene que hablar por radio Lo que sea Y Inca la rodilla Y se pone a hablar Y hay que formar un perímetro ¿Vale? Bueno Hay lo que se llama Perímetro compacto ETC Pero bueno Lo importante es que El líder y el médico Se queden dentro Y el resto alrededor Y Un poco digamos De sentido común En día Como el uno está dentro Pues el que pasa Estar delante es el dos Cuatro Seis Siete Y Y tres Y en orden Seguimos siempre en orden Más o menos Esa es la Digamos La teoría Importante digamos Tener un poco presente Que eres par y par Y El único es el seis y siete Que balancear un poco Pero En fin Pues nada tú Vamos para allá No me voy a pegar Yo no tiro porque si no A la venga Unidad Unidad Vamos O 40 Perfil alto Digamos El columna Aunque no hay enemigos Igualmente Si Con el altado O si tenéis trackier ¿Quién quiere que juegue Ahora en la campana? Vale Si tenéis trackier Genial Pues si no Con el alt Ir Mirando Digamos Vuestro sector derecho Vale Si tocaré el keko Que vaya Que vaya línea recta Claro ¿Quién quiere que juegue No tío Lo pedí por reyes Pero no Los reyes no 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 Pero esto Tío Para pilotar Si que es un QC Tío Realmente Para infantería No le acaba de ver Mucho Pero para pilotar Si Tío JM Baja el arma O te vas a morir Que va Ya verás Como si Cambiamos Rojo a norte Me estoy muriendo Te lo he dicho Vamos a parar Que JM Ya no anda Si es que Venga Paramos No tío Es que no he terminado De configurar los controles Se me desconfiguraron Hace tiempo Y no lo he configurado En vez de parar Vais andando También Correcto Y ahí voy Demasiado lento Y ahí voy Demasiado lento Y ya note Como se va Demasiado rápido Venga Pero sigamos marchando Eso es para ir muy lento Venga Seguimos andando Hasta que JM Se recupere JM En teoría Doble control Para bajar el arma Pero bueno Si ya lo sabe Vale Entonces hay otras cosillas Que esto ya son Vale Que diría Que es el tema De apuntar Y aguantar La respiración Vale Normalmente Están puestas Las dos teclas Juntas O sea Que apuntar Y aguantar La respiración Están en el mismo sitio Pero hay gente Que le gusta Estar en Teclas distintas Como ya Como ya Si ahora está en el mayo ¿Ves? En cima del control Para respirar Yo me lo puse en el shift ¿En el shift? 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 Cuando el blindaje te pasa Te da una convulsión Vale No aguanto la respiración No aguanto la respiración Mientras corro Ya te lo aviso Buen orden Aquí se trata de sprintar Y ponerte en posición Rojo derecha Azul izquierda Y JM Por detrás Más o menos los 45 grados No lo he dudao Tienes que hacer Por detrás Y que el keko Te queda Justo al borde Del monitor Y en tu flanco izquierdo O flanco derecho Depende Vale Que realmente Tú tienes que ir Enfrente Pero sin perderlo de vista Porque a veces Se cambia De orientación Sin decirlo Vale Muy típico De malo igual Está hablando por radio De 5 Cambiamos a rumbo 320 Creo que Mou Sí, Mou A de 5 Ah, es que Si estoy viendo Desde arriba La formación Está afecta Vale Hacemos la línea Aquí Y paramos Segunda línea Rojo derecha Azul izquierda Y el médico Un poco por detrás Venga Misma formación Seguimos marcha Rumbo a 3.25 Que te mueres Con el arma levantada Ya no salta Ya se ha roto Lo de saltar No, mira Yo salto Che que salta Sí Vale, vale Es con el arma levantada Bum Baja el arma Que te mueres Vale Hacemos un perímetro aquí Yo me quedo aquí Dentro Escondido Y vosotros haces Un perímetro Al redor Un día Pataditas Ya está bien ¿No? Berlín ¿Tú qué tienes? Vista de pájaro Dime 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 A ver Está muerto En la funda del perímetro ¿Qué? Ah, la Perdona Perdona Eh Bueno, más o menos Se ha pegado a la casa En una esquina Está un poco separado Los otros Pero el resto Sí Dios Tío Venga, seguimos marcha Vamos a seguir ahora En cuña Y abre En el avión Está bien esto de ver En el maquilla Vamos a 280 Abriamos la 320 Abriamos la 320 Vale, paramos por aquí Vale, paramos por aquí Nos hemos pasado un poco No veo Repito Que veo que me he adelantado demasiado No, no, está bien A directo a la izquierda En teoría Sí, vamos a meternos por aquí Vale, si podemos hacer algún salto Sí Tendremos que subir un poco más al norte Digo, para aprovechar los Los obstáculos Que hemos colocado Vamos ¿Tienen unos tapones de sobra? No Ok Venga, rumbo norte Vale Vale Venga Paso ligeramente Alguien Alguien tío No está poniendo de sobra No, Arca No te pares ahora Si Si no No te lo mire Baja el arma, Arca Que te muere Que baje el arma Que te muere Vale Pasamos la treta No te pares ahora No te pares ahora A ver, tenemos un perímetro aquí, mirando... No, 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 no. Vale, Mou, llévame al principio de lo que has puesto. Venga, en marcha, seguimos a modo. Venga. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero aquí con la grabante de que hay IA, ¿vale? Esto no le vino a IA, ¿vale? El leído, pues, lo que se os valorará sobre todo es la comunicación entre vosotros, la posición. Y dónde, dónde, qué salto hacéis y que no hagáis un salto muy largo. Si hacéis un salto largo, pues habrá que vigilar el lanzar humo o lo que sea. Pero es mejor ahorrarse un salto largo. Aquí no, aquí nos podemos encontrar de todo. Y que no os crucéis. Es muy importante que nunca os crucéis con el binomio que está dando apoyo. Que hay un binomio que está disparando, dandoos apoyo para que hagáis el salto seguro. ¿Por qué no os crucéis? Porque moriréis. Ok. Nunca os crucéis. Comunicación entre vosotros, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Siendo un poco la misma regla que hemos estado siguiendo hasta ahora. ¿Vale? Si sois dos y cuatro, ¿vale? En principio no hay una regla escrita, digamos. Pero el que va por delante, ¿vale? Es el que marca en qué lado va a cubrir del objeto que se va a poner. Si se pone a la derecha, el que va detrás va a la izquierda. Y así viceversa, ¿vale? A veces, si la zona a cubrir es bastante grande o lo que sea. Y con el movimiento ya se ve dónde vas. No hace falta decirlo, pero no está de más decirlo que yo me pongo de derecha y de izquierda. Sí, vale. Que nos comunicamos. El que, en principio, el que es líder de binomio es el que va dando, digamos, la información a su compañero. Y si el líder de binomio dice que él cubre a derecha, el compañero tiene que ir a derecha. Y si dice lo contrario, pues a lo contrario. Vale, sí. Y lo que es más importante, aparte de esto, es una vez que el líder se ha colocado, tiene que mirar a su compañero que esté en posición también. O si no está, o si no mira, que lo mejor es no mirar, ¿vale? Porque si hay enemigo, estarás cubriendo. Cuando el compañero llega a la posición y está puesto en la cobertura adecuada, comunica a su compañero de que está en posición. Y entonces el líder de binomio ya informa al otro binomio por la radio, ¿vale? Esto siempre hablando entre vosotros, ¿vale? La radio solo lo usaréis para comunicaros entre el otro binomio. O sea, la radio solo se usa, digamos, para comunicaciones fuera, digamos, de que no alcance la voz. Con lo cual, el procedimiento es, el líder de binomio dice, yo cubro derecha, me pongo aquí, el que viene de izquierda se pone de izquierda, el de izquierda dice en posición, y el líder de binomio de la derecha dice azul en posición o rojo en posición. Es importante que cuando decís posición es que estáis en posición. No que estéis llegando. No que estéis aquí ni que estéis llegando, exactamente. Eso es importante. Es que estéis aquí con la rifle apuntando, ¿vale? Porque realmente, cuando tú informes a tu compañero que estás en posición, él va a dar la orden de que salte el otro binomio. Si tú no estás cubriendo realmente, van, pueden entrar enemigos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Vale? Esto es lo que se valora más mucho. O sea, realmente el instructor va saltando a tu lado y se fija en todos estos detalles. ¿No, Mou? Sí. Vale, pues ahora vamos a practicar esto, pero con chicha y limón. Vale. Unas preguntas. Si por casualidad tuviéramos que cruzar, por ejemplo, nosotros que somos rojos y está cubriendo el azul, tuviéramos que cruzar delante, se podría cruzar siempre avisando, ¿no? Claro. ¿Tú que cruzaba? Pues esta es la cobertura más cerca, por ejemplo. Eh, no. No, no, no. No, no, no. Busca otra, ¿no? Mantendrá esta posición y saltará el otro binomio. Vale. Vale, vale. Bueno, o eso se va por detrás, ¿no? O también, como que yo sepa, se puede ir a la misma posición que estar otro equipo y el otro equipo a salta, ¿no? En teoría. Depende de la distancia del siguiente objetivo. Si es un salto muy largo y se expone demasiado un binomio, lo mejor es que un binomio mantenga y el otro salta. Aunque el binomio que está cubriendo, que siga cubriendo. Ey, avisadme cómo acabáis. Vale. Ey, bola. Pues venga. ¿Veis el montículo ese de arena que hay por ahí? Sí. Vale, pues rojo y azul, ¿vale? Y iréis hacia allí, ¿vale? Y desde ahí empezaréis los saltos. ¿Vale? Lo objetivo es llegar a la correa esa que hay ahí al fondo, que es donde hay, digamos, más enemigos. Y una vez llegados ahí, vamos a hacer un pequeño asalto. A salto, ¿vale? Nosotros, a oro, iremos por detrás, ¿vale? Pero los saltos los vais a hacer vosotros. ¿Vale? O sea, os vais informando azul y rojo, porque, digamos, la práctica del EDI son dos binomios. Y nosotros iremos a la nuestra, pero iremos saltando detrás nuestro. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, ya no me acuerdo quién he dicho, quién es líder del binomio rojo, pero, en fin. Bueno, supongo que todos, ¿no? Sí, sí. Correcto. Pues, si eso, bueno, lo haces tú y, yo que sé, antes de llegar o cuando queden un par de saltos, pues cambiáis. Y que sea él quien te las va a hacer. Ok. Para alternar un poco, ¿vale? Para que, digamos, sepa, digamos, lo que hay que hacer. Perfecto. Venga, vamos al montículo primero, ¿no? Venga, montículo para allá. Desde aquí empezamos a hacer montículo ya, ¿no? Ya, ya había empezado. Vale, pues fallo bien. Vale, azul, ya estamos en posición. De acuerdo, saltando. Vamonos, vamos. Vamos a ir a los sentos porque la cobertura está ocupada allí. ¿No me siguen test? ¿Estoy? Azul en posición. Pero desde aquí no damos una puta cobertura, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Qué onda me ha puesto, Barkey? Estamos a vuestra espalda. Ok. Atentos que haya alguna patrulla justo en 283. Al oeste de vuestra posición, está a la lenta. Pasado los primeros árboles. Así que realmente hay cobertura de boca. Venga, dale, dale. ¿Entonces habría que haber saltado? ¿Habría que haber tirado? ¿Habría que haber tirado a el aterros por la izquierda hasta la línea, la primera línea? Cuando hace un salto, ¿sabes? Un salto hay que sprintar. Y si es muy largo, kk. ¿Dónde quieres ir ahora? Estoy pensando... Es mejor hacer saltos con dos inseguros que a los largos. Del montículo no vamos a poder cubrir ya. Vale, los árboles en posición. Los arbustos también. ¿Qué deberíamos haber ido? ¿Por los árboles o algo? ¿No? ¿Vos? ¿Es la torre esa? Pues para allá. A ver, pero no se puede ir por aquí. Es que tampoco... Sí, pero me refiero... Me das un salto tan largo a haber tirado hacia los árboles o algo. No, 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 no. Vale, pues... Eh... Rojo, ¿estáis en posición? Eh... Sí, estamos en posición. De acuerdo, nos vamos. Vamos, pues, hacia los árboles. Cambiaros ahora los árboles, rojo. Rojo, vais a tener contactos por vuestra izquierda cuando hagáis el siguiente salto, eh. Ojo. No, 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 no. Una cosa. Azul se ha... Os habéis cruzado en la línea de fuego de rojo. Al revés. Perdón, rojo. Rojo se ha cruzado en la línea de fuego. Os digo porque lo veo desde aquí arriba, eh. Vale. Recomposición. De acuerdo, nos movemos. Vamos a la izquierda, a los árboles. Sí, sí. Al... Al complejo. A la pared. Vamos a la pared. Otra cosa importante, ¿vale? Esto no está en el EMI, ¿vale? Pero ahora aquí hay enemigos, ¿vale? La cosa importante es a la hora de informar los enemigos. Ahí tienes que ser claros y concisos. Número, estado y a poder ser dirección. Esto es lo más importante. Si van de este o este, si están alertados, cuántos son. Asturo en posición. Y sobre todo si hay alguna amenaza importante. Si son ametralladores o ATs o lo que sé y llevamos vehículos o tirador o cosas, digamos, que según el tipo de, digamos, de unidad y como vayamos, hay que destacar. Vale, BTR, dirección 254. Estático, no alertado. Patrulla, casa de chapa... Bueno, patrulla, no sé, un pavo solo. Dentro, dirección 295. Vale, saltamos a vuestro mismo nivel, ¿ok? Negativo, prioritario, BTR. Vale, afirmativo. Muy bien, es que nosotros no tenemos visión desde aquí, ¿eh? Pues vosotros aguantáis y azul que tiene Valky en la T. Madre mía, te he junto metido, te voy a colar esto. Copy. De acuerdo, permiso para abrir fuego contra el BTR. Eh, 30 segundos, que estamos en movimiento. De acuerdo. Vale, tenemos la patrulla un poquito al norte de la torre, rumbo 13. Tres, bien, se ha metido detrás de los árboles aquello del monito que se ve por ahí. Habéis dicho que disparar con esto es complicado. A ver, mismo lo he perdido de vista, pero estaban ahí hace un... Hago, hace 10 segundos, están por detrás de los árboles, ¿eh? Cuando esté ahora en posición. Sí, pero seguramente el primero lo tire, porque esta no me calibra menos de 300 metros. Vale, ahora en posición. Fuego libre, azul. De acuerdo, voy a abrir fuego. Voy a abrir mi espalda. Abro fuego. Impacto, creo. Sí, impacto. Bueno, 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 aguantamos ahora, que el avispero está alertado, ¿vale? Seguramente baje la tripulación del BTR, sí. Está bajando. Paso. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Ojo, movimiento por 300, otra izquierda, bajo una patrulla Vale, contacto eliminado Vale, 3 abatidos, el complejo de la derecha, fase 300 ¿Qué tal? Hemos eliminado a la tripulación del BTR, por el 275 No sé, acá en movimiento, seguimos el avance Rojo, salto Vale, saltamos, opinión mío rojo, a altura B, azul ¿Copy? Rojo en posición De acuerdo ¿Cómo lo ves para saltar por ahí? ¿Tiene algo? Sí, tengo un pago ahí, en la casa de Chapa Vale, mantened ahí Vamos eliminando un contacto Cuando lo vea seguro va a saltar, dímelo ¿Dónde quiere saltar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la derecha tendríamos que cruzar por... con rojo Por la izquierda Vámonos Vamos al depósito Sí, vamos al depósito Cuidado, contacto al suelo Azul, danos cobertura Dirección Valkyrie Dirección Valkyrie En la torre Arriba Dirección 311 Vale Mo, intenta moverte Mientras... intenta moverte aunque sea mientras... Intentamos moverte a saltar Vale, azul, salid de ahí Que lo tenemos cubierto Vale, azul, salid de ahí Que lo tenemos cubierto No, intenta llegar No, intenta llegar Posición Capa en posición Capa en posición Perdón, azul no en posición Acentos, acentos Vale, dentro de la verja azul... Que tenéis enfrente En el... En el edificio En ruinas Hay un... Un enemigo con un RPG Ahí es a donde vamos Interrogo, ¿el de la torre está batido? No, el de la torre está batido Sin confirmación Sin confirmar No lo tengo claro Venga, seguimos el avance Vale Mochazo al de... Dentro del complejo Vale, rojo, esa es vuestra posición A continuación A continuo, nos movemos De acuerdo, nos apoyamos No tenemos visual, eh Procedemos al salto Procedemos al salto Hay que llegar al... Al burrito este... Vale, avanzamos No... Intentos que empiezan a flanquearnos, eh No tenemos que haber salto Rojo, azul, reporte Vale, rojo en posición Azul... En... En movimiento Ah, pues saltamos Rojo, veaos a la derecha la valla Nosotros saltamos a cubrir la izquierda Ah, exactamente No tenemos que meter Copiado Azul en posición Tío delante Al parecer tenemos contacto muy cerca Ok Permiso para... Granada de fragmentación Dale, dale Estoy quedando sordes en los tapones Eh... ¿Dónde? Por aquí del lado izquierdo... Azul... ¿Tenéis alguna entrada por ahí? Sí, tenemos una entrada Tu compañero, Mou, el de los tapones Pues venga... Azul para dentro, rojo también Aquí que has dicho... Que has dicho Mou? Nada, nada, estoy hablando con Perdi Una caja ya para que te pide los tapones Ok Para no os mováis Venga, venga Azul para dentro Espera, espera... Estamos esperando que... Perdi nos tiene que poner una caja aquí para los tapones Un segundo Objetos Entonces pones una caja y le das al AC Y le pones... El... El... Arsenal Creo que sea Estoy buscando una caja que no se que caja Objet, ¿no? Cualquier objet Objetos, sí Vale, es momento, poco a poco ir despejando las casas Vale Objetos... Vale, te pongo un objeto y me has dicho que te hagas nuestro objeto dentro, botón derecho No, botón derecho, no. Tienes que... No, botón derecho, no tienes que... No, botón derecho, no tienes que... ¡Mierda, su munición! ¿Qué se llama? Va a cerrar el sinal, o va a acción al full o... Salta el... Lo tenía mi, suave Ay... ¿Debajo, eh? Verja azul despejada, despejada ¿Vas? Vale, mirad la... La nave esta grande Que si que había nave dentro Eh... Está despejada Abro puerta No sé, no sé cómo Perdí, en el Zeus, en los módulos, en la pestaña del AC, ponen convertir a Arsenal ¿Qué? Ponen convertir a Arsenal, pero busca donde ponga Arsenal, colocas el... Bueno, nada, de acerco O... Alca, pasé que no ha sido Vale Mira, a ver si ya está A ver, comproba esto rápidamente si tenéis unos tapones de sobra en la mochila o algo Vale, yo tengo Serkong Vale ¿Y ahora? Perdi, perdi, déjalo Ya tenemos Serkong, ¿dónde estás? Espera, voy contigo Mete menos en la mochila, ¿sabes? Ahí ya vas Gracias Vale, azul ya está listo JM, agachado Hasta luego, JM Hasta luego Bueno, pues... ¿qué? ¿Habes que seguir o qué? Supongo Pregunta Vamos, Ando Ando, ¿cuáles son mis órdenes? Pues... Vamos a seguir por donde tenías que ir Entrar dentro del complejo Y repito con nosotros De acuerdo Vamos, ven Vamos a seguir por donde tenías que irnos a la torre ¿Tienes humo? Sí ¿Veis a mi barque? No, no Vale, hay que ir progresando Dirección a este Hostia Perdón 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 Rojo, intenta avanzar lo antes posible Antes de que se... Vaya el humo Agacha, Arkan Hola, Valky Ponte, ponte, ponte Dime, dime, Mo ¿Nosotros o ellos? En teoría deben de saltar ellos Pero... ¿Lo tenéis complicado para saltar, Arkan? Ok, venga, vamos, vamos Ah, bueno, pero salteis vosotros a la torre Sí Vaya La idea era ir hasta las chabolas de esas, pero bueno Vale, tranquilo, vamos nosotros Vale, rojo en posición De acuerdo, saltamos Vamos, vamos Eh, azul en posición Copy Tenemos un bunker al frente, eh Hay contactos El asalto Es hacia el oeste O sea, el que está a la derecha de la torre esa Tiene que salir más Mirar más al frente No te sirve nada que cubres de franco derecho Que ahí no hay nadie Pero digo por qué Estaba disparando Estaba disparando Por eso retrocedí Ya, ya Pero... Precisamente Esos cabrones estaban achuchando azul Mientras saltaba Estabas de ahí escondido tú Vale Venga, venga, seguí Sí Rojo, salta hasta la posición de azul Venga, venga Copy Cuando estés aquí Os ponéis en posición que es la derecha Y cubriéndote aquí Vale, ya estamos aquí Vale, move Vale, la chabuela esa podemos saltar A ver, rojo Uno cubriendo por la parte derecha Y otro por la izquierda Que vamos a saltar Mira, lo indico Vamos a saltar a esa Vale, azul saltamos Azul en posición Tenemos un bunker ahí En dirección 350 Sí, lo he Vale, pues alto, alto ¿Hay alguna estática? Debería haberla Yo antes en ese bunker que he dicho Había un contacto y ya está Copy, copy Pero no era estática Vale, pues azul No le quitéis ojo Y vamos a seguir progresando Venga, rojo adelante Pero una core como un pino Saltamos Vale, ahora soltaremos al muro Vale, venga Nos quedamos aquí ¿Saltáis al muro? Sí Vamos, ven por aquí Vamos Saltamos Vamos a pegarnos a la parte derecha del muro Contacto No lo veo, tío Vale, lo he tirado al suelo Sigue vivo, eh ¿Mou? Vale, me he caído Lo he hecho para atrás Bueno, lo he pegado al muro Que es el sitio más seguro Como me vaya para allá Hostia, tío Eh, para desencasquillar arma Shift-R, ¿no? En teoría, sí Vale, vale Ok, joder Me cago con la hostia Bueno, tenemos médico ahora Yo, yo soy médico Ah, ok, ok Pues... Pues... Dadme un segundo No saltéis todavía Rojo Necesito ponerme un torniquete Y saltáis Ok Saltar, saltar a... Vale, intento cubriros Cuidao que... Desde mi posición Había un contacto Que creo que ha latido Vale, eh... Hago una cosa Que salte Arkan Y le cobro Pero salta a... A la izquierda De la entrada Venga, venga, salta Cuidado en el edificio Dos plantas Se ha batido un contacto En el tejado Puede que haya más Vale, salto yo ahora Vale, ahora... Vamos a ver si... Vamos a venir aquí No cubro Vale Avanza Não sepidó Un saludo Sai Salud Sator 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 Ay Sator T Sato Sator Cin Vale, levanta Vale, Arca, necesito que me suture un par de heridas Bueno, una herida, básicamente Vale, pues ya está Cuervo con cerco, ¿no? Sí Vale, hemos levantado ya Moe y ya está todos los problemas resultos Pues venga, el rojo está a la izquierda, ¿no? Pues métete para adentro e intenta ponerte la casita que tienes justo a la izquierda Y azul también para adentro a la derecha Y no, no hemos estado conseguiendo Copiado Tenía una casita justo a la entrada A la izquierda Pasa la arma, pasa la arma Pasa la arma, tranquilos chicos Avisad Posición De acuerdo, azul saltando a cubrirnos Vamos, vamos Dirección 2 Tienes contactos en 235 Lo siento, lo siento Ha sido mis click Atento, rojo He visto enemigos fuera del complejo Dirección 340 Un detenado de la caseta ¡Corre! ¡Badlet! 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 Vale, azul Salta para atrás Digo rojo, salta para atrás Donde está azul y tomarla para la planta de arriba roja la vale vale subimos pregunta por radiomando pero bueno rojo intentad entrar en el hay video donde estáis y rojo subimos en el edificio de dos plantas no no, tomar la planta baja azul va a la planta de arriba se ha destruido por aquí vale ya estoy en el pasillo ya vale podéis entrar en la planta de abajo azul para despejarla por si hay alguien esta rojo adentro estamos rojos estamos despejando planta baja parece que esta despejada azul cuando parais subir rojo rojo planta 2 azul planta 1 planta 1 rojo la planta baja rojo voy a tener la planta de arriba y entramos rojo 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 Te va a parque caído Contraste a planta baja ¿Estáis bien? La IA, tío, en este edificio que sepáis que atraviesa paredes Te va a parque caído ¿Va a parque caído? Planta baja No, venga, Mike que baje y el otro que aguante, pues bien Vaseo principal, planta baja Chicos, yo os tengo que dejar tuve Que mañana madrugo mogollón O sea que, si eso, cuando Valky esté arriba Que lleve un poco lo que queda O si no, pon tú mismo ¿Vale? Y ya está, no pongas mucha chicha más, Perdi No, no, si yo no he puesto nada Si os flanquean No he tocado nada, lo estoy viendo Esto que os ha pasado aquí, os ha venido un tío, os ha flanqueado por fuera del comité Entra por la puerta y a la vez otro tío entra por la puerta principal del edificio Y ya, bueno, ahí es lo que os habéis encontrado Vale, ya está arriba Vale, ya está arriba Muy bien ¿Cómo está la situación? ¿Me están rodeando o qué? ¿Cuál es? Enemigos Cerco, ¿entendés? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo arriba? ¿Cómo arriba? ¿Cómo arriba? Sí, sí, está bien Tengo a cerco en caída Planta alta Vale Tengo un tirador por ahí, ya no te escondo Sí, sí, lo he visto Lo tengo a tiro, se acabo de esconder Le he metido un par de balazos He intentado darle a través de la chapa En teoría debería estar batido No No jodas No jodas ¿Cuántos quedan perdidos? No, no, muchos Los cristales están bugeados Pues mandalos todos pa'quí ya No tenemos aquí Es que se vengan todos pa'quí ya Acabamos Si No podemos disparar a través de esto O sea que No, 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 está bugeado Pero... Hola ¿Los pebos atraviesan? Si Hola Hola Estoy entrenando Terminando Pero decís porque... porque vengo yo, ¿no? No, no, que si quieres puedes decirme que no quieres entrar conmigo y ya está, ¿vale? Un par de balazos Oh, carallo, como me gusta Callado Vengo, vengo a llevar una bola Pues te vas a tener que esperar ¿Tienes contacto? Contacto por héroes, te hemos venido de la aparición Ahora, ahora vengo, bola Vale A gusto, ¿no? eso A gusto, ¿no? eso ¿no? No me gusta No me gusta Les p ، la gesehen Hola, ya estoy. Dale. Marquis, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? Si, mantenemos. ¿Está bien? ¿Está muy bien puesto ahí? Vale, Moe, eres tú. La madre que te parió. No sabía que estaba ahí. No sabía que estaba ahí. Lleva cuidado que Moe está fuera del edificio. Está sobre 305. Es que hay que limpiar esto, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, Rojo. Hacer una cosa. Despejar el sector norte y noroeste, más o menos, de esta zona. Nosotros nos encargamos de oeste y sureste. Vale. Darkon, ¿viene? Firma. Me han abierto fuego, pero no me han dado contacto, eh. Creo que está por este. Joder, vaya macho. Perdín, ahora has sido tú. ¿Qué? Nada, nada. No, nada. Yo daré esto por terminado, ¿eh? Ahora ya está. Queda uno. Soy yo. Se está ventilando uno a uno ahora. Es que me ha metido una mocha en la cabeza, ¿verdad? Ha caído. Veíste. Buena. Hay que cazar al último cerdo que queda. Lo tengo, está en el tejado. Dirección 11. He copiado, subo. Eddie, ¿puedo ver tu retransmisión? ¿Qué? ¿Mow? Te has follado, ¿verdad? A ver, tío. Esto es de principiante. Si saben dónde estás, te tienes que mover. Si me estaban disparando. ¿Ah, sí? Ah, no, no me he enterado. Venga, hombre, venga. En serio, en serio, te digo, ¿eh? Chavales, no lo habéis oído, ¿vale? Pero perdí a su tramposo. Para nada. Informo. Mira, no puedo revivir, ¿no? Me había caído. Sí, sí. Por eso, de todas formas, había caído ya. Ah, está bien, está bien. Lo único que tenéis que fijaros en los tejados. Lo que os ha ventilado a los dos. Porque está ahí en el tejado. Acércone a mí, ¿eh? Que estaba yo en un tejado. Y no habéis mirado para arriba. Y según os asomabais, os estaba dando. Ah. ¿Pero sigue vivo o no? Yo sé, yo estoy por aquí dando vueltas. Ha hecho TP, cabrón. Yo no. No me habéis matado. Ah, que ya te habíamos matado, vale. Que no me habéis matado. Joder. ¿Puedes salir bola a jugar? Jajaja. ¿Qué habéis entrenado? Eh... No, pero que ni siquiera habías entrenado. Qué sucio es. Si, yo me he quedado sobando. Me he dormido esta tarde. ¿Qué? ¿Dónde estaba, pedido? Eso, ¿qué habéis entrenado? ¿Qué armas? Eh, pues mira. Te comento... Hemos estado dando los conceptos básicos aquí. Para los nuevos. Para los reclutas que tenemos. Les hemos enseñado el tema médico. Les hemos enseñado formaciones. Un poco más. Les hemos puesto a prueba. Hemos puesto saltos. O sea, hemos hecho también saltos en binomio. Y ahora hemos asaltado un complejo. ¿Dónde estaba, perdí? Así me... Así me...